...para Global TV por supuesto, así que ya siempre pendiente de esos detalles para que todo esté cónsono con una verdadera transmisión de béisbol, así que gracias Nayibi Peña. La alcaldesa de Belín Trejo de Rosales trabaja por su pueblo recuperando espacios deportivos, manos a la obra Maracaibo Mía. Aquí ven a Jesús Delgado, el lanzador del equipo de los Tiburones de la Guaira, enfrentando a Ernesto Mejía. Uno de los grandes atributos de Delgado es su velocidad, lamentablemente siempre ha habido algo que no permite que se estabilice, de hecho esa gente vibra en este momento, también una lesión lo apartó por un tiempo de béisbol, pero ahí está Jesús Delgado tratando de conseguir un segundo aire largo, batazo. El histórico para Ernesto Mejía. ¡Joder angular para el número 25 de las Águilas del Zulia! Allí está dándole la vuelta al cuadro con el número 32 en la historia con las Águilas del Zulia. Nuevo récord para el equipo rapaz, con más de 40 años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El conrón 32, el histórico para el llanero, Ernesto Mejía. Y ahí está siendo recibido por el resto de sus compañeros. Así que ya se convierte en el nuevo líder de cuadrangulares de Porvive. Vean ustedes el picheo, lo dejó allí. Sería interesante el M volverlo a ver, porque lo dejó en toda la zona de poder. Y vean ustedes todo el camino que recorrió esta pelota, cercano allí a la mitad de las gradas. Así que el número 32, así que supera a Leonel Carrión. Es el máximo en cuanto a conectar cuadrangulares en la historia de esta franquicia Águilas del Zulia. Momento histórico que usted disfruta por Global TV. La señal regional de las Águilas del Zulia, el conrón 32 para Ernesto Mejía. Ahí está de nuevo para que lo disfruten. Lo dejó, pero allí en la zona de poder. Se equivocó aquí Delgado y se la pescó. Y de qué manera, por allí también se fue la de Gatis, en el día de ayer.